¡Socorro de Viva! ¡Socorro de Viva! ¿Por qué volaron en el aire? ¡Uuuaua! ¡Ven! ¡Corre! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 no, vaya, vaya no, no, no es el hombre que ya hable no, no hay que hacer colabores no, vayas para abajo no, vayas para abajo no, no, no... no anda que vaya rápido, rápido está bien, está bien va, va, va que desgraciado perdió la cartera ¡Vamos! 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 ¿Cuándo la tarde? ¿A la casa? ¿Para la casa? ¿Cómo se llama? ¿Para esta calle? ¿Para el pan? ¿Para el pan? ¿Para el pan? ¡Ah, no! ¿Para el pan? ¿Malas su nombre? ¿No? ¿A la casa? ¿Para la casa? ¿Para el pan? ¿Para el pan? ¡A la casa! ¿La casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Gracias! es verdad es 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 es